...de Yankee a nivel de regiones, sobre todo en Santiago, que son siete presentaciones, seis presentaciones, dos en el norte y cuatro acá en el sur. Llevo más de un mes dedicado exclusivamente a hacer la gira de Yankee. Y nada, contento, porque me queda claro cuál es el nivel de recepción que ha tenido la gente en general con el tema de Yankee. ¿Y cómo fue, qué tan difícil fue traer a Osorno? Porque hubo mucha expectación, mucha duda acá localmente de la de Yankee en Osorno, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tanto costó traer a Yankee o Osorno? Yo creo que todo el mundo se... Una enormidad, una enormidad. Yo se lo dije al ser alcalde primero, es que agradecer la facilidad y la gestión del alcalde. Yo creo que eso es fundamental. Después la empresa privada, hasta el caso de ITE y de VIRS, hace posible que esto, que también sea una realidad. Muy difícil, yo creo que si no hubiera existido el apoyo de la municipalidad, el auspicio era imposible que Yankee viniera en esta etapa de su vida. Hay que pensar que Yankee está en un minuto... Es el número uno, o sea, acá lanzan un disco, tiene tres discos número uno, tres singles de ese disco número uno. Es el gran sueño de los jóvenes del personaje aquí en ver. Entonces, yo creo y estoy seguro que si no hubiera sido por esa, ni por la municipalidad, ni por ITE y VIRS, era imposible. Sí. Mmhm. Sí. Sí.